Cuando se quiere como yo quiero Grandes traeridas por una traición Envenenaste mis sentimientos Con el pecado de tu corazón De mí te fuiste aventurera Y hoy pecadora ha regresado a mí Ya no te quiero y he de marcharme Y estando lejos yo te olvidaré Cuando yo no me vaya Nadie te amará Porque está manchado tu corazón Con el pecado Cuando yo no me vaya Qué guapa es la cimarrona Ese vino conmigo en el rumbo ¿Sí? Es puta Le ha tirado un ladrillazo a un guardia Para poder estar aquí con su novia Pero el más bueno Tiene un corazón más grande que las tetas Toma las pastillas ¡Muy gafas! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!